Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Víctor Jiménez recibió un reconocimiento por cumplir 20 años dedicados a la dirección de teatro en Piedras Negras. Dijo a Noticieros Rancherita del Aire que inició su trabajo en septiembre del año 2002 en la Casa de la Cultura, recibiendo la oportunidad por parte de Carlos Flores Revuelta. Y sí, ya gracias a Dios, 20 años en septiembre del 2002 fue cuando inicié en Casa de la Cultura, estando el licenciado Carlos Flores Revuelta, que me da la oportunidad de formar un taller de teatro ahí. Y fue en el 2002 de diciembre que iniciamos con la Pastorela Norteña, ya empezando como director. Antes, pues preparándome, estudiando fuera y todo para lograr llevar, bueno, pues lograr hacer esta carrera como director. ¿Cómo lograr oportunidades? Es que te animes, que quieras, que lo intentes, que te arriesgues, porque en Piedras Negras hay mucho talento. Lo hemos visto desde siempre con el señor Joaquín Villarreal, con el licenciado Eduardo Luis Barrientos, con la señora Beatriz Ballesteros, con Ramón Carrillo, con Carlos Flores, licenciado, que desde entonces se ha hecho teatro y la cosa es seguir insistiendo, ¿verdad? Y ir formando a los actores. Y bueno, ahora que ya tengo la oportunidad, es también, he conocido nuevos, no está con nosotros ahorita, ya creo que empezó con el teatro musical, este Gerardo Álvarez. Este, entonces, ha habido generaciones y todo eso, y es eso, insistir, y sobre todo, pues una cosa muy importante, es el apoyo de gobierno municipal, de todas las administraciones que se ha podido lograr hacer esto. A veces pensamos que tenemos que salir fuera de la ciudad para poder tener éxito. ¿Se puede aquí en Piedras Negras? Ah, claro, claro, claro. Puedes salir, pero aquí te pueden preparar muy bien. Aquí en Piedras Negras hay maestros capacitados para prepararte y seguir preparándote fuera, pero aquí puedes ir a hacer tu carrera. Aquí están maestros de orquesta, de banda, coreógrafos, teatristas, entonces aquí te puedes preparar y hacer carrera. Hay gente que se ha ido, también que ha pasado por nosotros, y bueno, le sigue preparándose fuera, pero si no tienes esa oportunidad o por cuestiones de hacer el destino no puedes salir, aquí puedes hacer tu carrera porque aquí hay gente preparada. ¿Cuántas obras ha dirigido Víctor en 20 años? Ay, juez, este, ya te han pasado por mí, actores, ya creo que unos 200, 250. Ahorita, por ejemplo, el que inició conmigo, yo siempre lo presumo mucho, este, tenía 10 años, ahorita ya es maestro, este, ay, sí me voy a molestar, Chávez, ese apellida, este, entonces con su hermana Rubí Chávez, entonces se me fue el nombre, sí, por la entrevista. Entonces, este, ahí fue quien inició conmigo desde 2002, ellos dos, y he realizado yo creo que alrededor de unas, más o menos como 3, 4 por año, ¿verdad? Entonces ya sumando en los 20, no sé, unas 70, no sé, 60, 80, por ahí, obras de teatro. Y yo en el 2015 fue que inicié con los musicales, con Alex Ramírez y Emanuel Flores, fue que iniciamos con, ya con lo de Triamigos Productions, antes con Proskenium, es que realizaba puras obras de teatro, ¿verdad? De pastorelas, infantiles, comedias, monólogos, dramas, de todo tipo. ¿Ya se puede vivir de ser un director de teatro aquí en la ciudad? Sí, de esto vivo. Bueno, estoy como coordinador del teatro y aparte también haciendo teatro, tengo esa dicha de estar capacitado para realizar las dos funciones, como dirigir obras de teatro o como coordinar un teatro, ¿verdad? Porque es totalmente diferente las cosas, no porque sé dirigir o hacer obras de teatro, puedes operar un teatro, son elementos totalmente diferentes lo que se utiliza. ¿Cómo supiste que querías ser director de teatro? Bueno, yo quería ser artista de novelas y películas, entonces busqué en México y en Monterrey para ir a prepararme, no conocía muy bien aquí en Piedras, ya estaba Joaquín Villarreal, Luis Carlos Flores, todos ellos, pero yo quería ser así como artista, pero cuando llego a Monterrey y voy al CAT, Centro de Arte Teatral, entro a un teatro donde ahí eran las clases y me enamoré del teatro, del escenario, del olor, de todo lo que la gente no ve, ¿verdad? Que es toda la vestimenta, la tramoya, la iluminación, todo eso, entonces me quedé en el teatro, es una carrera más difícil, no bien pagada, no bien a veces, vamos, que le respeten o le den la importancia, entonces sí he batallado un poquito más, pero me apasiona el teatro, me quedé ahí. ¿En la actuación también? Bueno, a partir de que terminé la carrera de la especialidad de dirección escénica, aparte de la licenciatura de artes escénicas, dejé de actuar, me gustó más la dirección, cuando yo estaba actuando, antes de mis 20 años ya como director, pues fui actor, estudié como actuación teatral, la capacitación, me gustaba mucho, pero yo quería ser todos los personajes, eso fue lo que me hizo ser director y estaba en escena y yo se me ocurrió una cosa, otra, otra y el maestro, cuando tengas tu grupo opinas y me decían, entonces dije, ah, pues voy a tener un grupo y gracias a Dios hasta la fecha lo tenemos y entonces pues ya dejé la actuación, me han dicho actúa, actúa, pero pues no me he animado.